Hola, les habla Lorena Mora-Mauri, desde aquí, desde Ohio, conectando las hispanas, las latinas, especialmente las artistas. Con nosotros tenemos a Andrea Arroyo desde Nueva York para hablar de su nueva exhibición, Lilith and Her Sisters. Bueno, bienvenida a Mujer Latina Today, gracias por conectarnos otra vez y te entrevistamos este año, que estabas con buenas noticias. Ahora cuéntenos de esta exhibición, pero primero cuéntenos qué ha pasado desde que la última vez que te entrevistamos. Oh, Lorena, qué bueno verte de nuevo, encantada de estar contigo. Han pasado muchas cosas. Te he tenido un año muy, muy activo en cuanto a proyectos artísticos, desde la última vez que conversamos, incluyendo dos exhibiciones individuales y trabajando mucho, haciendo mucha obra, mucha cultura e instalación, y muy, muy contenta con este nuevo proyecto. Pero esta exhibición que nos vas a hablar hoy es una exhibición única. ¿Es la primera vez que la haces? Es la segunda vez que presento una instalación en un parque público. La primera fue hace un par de años, donde presenté un dibujo efímero hecho con pequeñas ramitas de árboles en el césped de un parque. Esta segunda vez estoy llevando el proyecto un poco más allá, presentando la obra que se llama Lilith and the Sisters en el Sherman Creek Park, aquí en Manhattan. Y es un proyecto que me tiene muy contenta porque es una especie de, primero es un homenaje a la mujer, como siempre ya sabes que es mi interés, las mujeres. Y segundo, esta idea de llevar el arte hacia el espacio público es muy interesante para mí. No solo en términos de audiencia y la gente que va a poder ver mi obra y darme su opinión y conversar y convivir con esta ente que yo le llamo a Lilith, sino también con la idea de experimentar en cuanto a materiales. Este es un material totalmente nuevo para mí y estoy combinándolo con un árbol en el parque, con un bellísimo árbol junto al río. Entonces es para mí muy, muy importante en el aspecto creativo también, que me ha ayudado y me ha impulsado a experimentar. Cuéntame los materiales que usaste para esta exhibición de este espacio público, ¿no? Claro, mira, los materiales fue un proceso muy interesante para mí porque yo estoy acostumbrada a hacer pinturas, dibujos y arte permanente en materiales muy, muy duraderos, muy permanentes, de archivo, digamos, materiales que van a durar toda una generación, toda una vida y cientos y cientos de años. Ahora, para este parque, cuando me dieron este proyecto, fui a visitar y yo lo que pensé inmediatamente es que no quería impactar el ambiente, no quería yo traer un lienzo o una pintura o materiales que iban a impactar el ambiente después, porque es un lugar tan precioso, tan lleno de naturaleza, incluso dentro del espacio urbano de Manhattan, que era una meta para mí utilizar cosas que fueran recicladas y que pudiera yo utilizar para darles una segunda vida, digamos. Entonces, encontré este material que es una especie de rejilla plástica que ya fue usado anteriormente, que recibí yo como un regalo y tuve que experimentar. Nunca había pintado en este tipo de material, pero muy, muy ilusionado en el sentido, uno, de reutilizar algo que ya está en el planeta, digamos, ya fue utilizado una vez. Darle una segunda vida como arte y no impactar el medio ambiente, porque estoy haciendo el homenaje a la mujer, pero también a la parte de la naturaleza y quería yo ser consecuente en ese sentido, y no utilizar materiales que dañaran de ninguna manera el ambiente en sí, el árbol, el parque, y tener una armonía, digamos, con el ambiente en el que estoy yo interviniendo. Andrea, creo que tienes una fotografía. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Claro que sí. Aquí tenemos la fotografía de Lilith and her sister. Háblame de Lilith. ¿Por qué el nombre de Lilith? Y sus hermanas, ¿no? Claro. Lilith y sus hermanas son, representa básicamente, Lilith representa la energía de la mujer. La idea de nombrarla también con sus hermanas representa no solo el personaje de Lilith en la mitología, sino también las hermanas de las mitologías universales. Pienso en las diosas como Xochiquetzal o Malinche de México, las culturas aztecas y mayas, la cultura inca, chasca, todos estos personajes universales que representan la fortaleza de la mujer y la creatividad de la mujer. Esa es la idea de Lilith y sus hermanas. Qué bonito, ¿eh? Y cuéntame, ¿y cómo lo colocaron? Porque se ve que está como durmiendo en el árbol, ¿no? Claro, es esta idea también de, es una especie de visión, es como una especie de un ensueño. El material es relativamente transparente, translúcido, entonces puedes ver el árbol a través de la pintura, puedes ver el río, se mueve con el viento también. Entonces, tiene como una armonía muy linda con el ambiente en el que está, con el árbol. Y esta idea de hacer el homenaje a las mujeres viene desde las mujeres del pasado, de la historia. Y en este lugar específico en Manhattan, pienso en las mujeres indígenas, o en las mujeres de la cultura algonquin, que eran las que estaban aquí antes de que llegaran los europeos a las Américas. Y cómo ellas sobrevivieron en estos lugares, cómo ellas contribuían a la sociedad de aquel entonces. Pienso en las mujeres de la época colonial, cuando ya los europeos habían llegado a Manhattan y toda esta dinámica cambió. Pienso también en las mujeres de la época moderna y ahora las mujeres de las olas, de la nueva ola de inmigrantes que vienen también aquí a luchar, a sobrevivir, a triunfar y a contribuir con la cultura de la ciudad. Qué bonito. Me parece que están ahí como descansando, pero son parte de la naturaleza, como somos nosotros, ¿no? Parte del entorno, ¿no? De lo que nos rodea. Y cuéntame, ¿cómo han sido recibidas esta exhibición? Es para mí un honor realmente tener obra en el espacio público. Un honor que la gente de todos los tipos, de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las razas, puedan venir a compartir conmigo esta obra creativa que hice. Y encantada de la respuesta también. La gente lo ha visto y me han dicho que se les... se imaginan un espíritu de las mujeres, el espíritu, el arquetipo de la mujer universal. Cómo aparece en el medio de un ambiente natural, tan verde, tan lleno de vida. Y esto como... es un factor más, una pequeña... una pequeñez en cuanto a la hermosura del parque en sí, la hermosura que nos da la naturaleza, pero una contribución de la parte de un ser humano, de un artista, para tener esa armonía y esa conexión. Es la exhibición abierta al público hasta el 30 de junio, gratuita. Las horas del parque son de 8 a 8. Es un ambiente precioso, realmente muy inesperado en el medio de la ciudad, en el medio de la isla de Manhattan. Vale la pena la visita. Es un lugar lleno de paz, lleno de armonía, de naturaleza y de creatividad. Y será un honor para mí tener a la gente que visite mi obra también. Bueno, ¿y qué esperamos de ti? Este es lo que queda de año, porque siempre estás tan ocupada. ¿Qué estás haciendo ahora? Siempre. Ahora mismo estoy trabajando en una instalación que se llama Las Mujeres de Sugar Hill, que es un homenaje a las mujeres del barrio de Sugar Hill, que es en Harlem y en Washington Heights. Y también utilizando esta inspiración de las mujeres del pasado, sobre todo del renacimiento de Harlem, conectándolas con las mujeres de ahora, de hoy en día, las mujeres inmigrantes, las mujeres de la ciudad, que como siempre vienen a luchar, a triunfar, a contribuir. Y tienen esta vida que es una amplia gama de elementos, de creatividad, de belleza, de entorno, de tantas cosas lindas y creativas que me inspiran tanto a las mujeres. Bueno, súper contenta. ¿Qué te puedo decir yo? Que estamos aquí conectando. Tú conectas con arte, yo conecto con medios sociales, porque de verdad tenemos que inspirarnos todas a seguir trabajando por nosotros y por lo que estamos haciendo. Andrea, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Un placer estar contigo. Y te mando un abrazo fuerte. Gracias.